¡Gracias! Es una pregunta estúpida en realidad Pero se la tengo que hacer ¿Cómo está hoy a una semana? A seis días de aquel episodio En un silencio Aturdida gracias a Dios A todo el apoyo de la gente humilde Gente de trabajo como somos nosotros Pero en un silencio Porque hace siete días Simplemente siete días mi hijo No me dice todas las noches Te amo mamá, te amo vieja Un simple así No me privé de nada, gracias a Dios Nos decíamos te amo todas las noches ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo? No tengo nada No tengo ni la sonrisa de mi nieta No la voy a tener más Yo, no hay palabra Es como cuando uno se cansa De retar el chico y dice Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien Y el niño no escucha Así me está pasando en este momento El mismo ejemplo Nada más que usted tiene la esperanza Que el niño crezca y escuche ¿Aquí quién me va a escuchar? Daniel, quiero que vayamos al momento De lo que pasó ¿Por qué ese semáforo estaba en esas condiciones? ¿Y por qué esa tapa estaba así como estaba? Esa cámara en realidad Y ya venía varios días en esas condiciones ¿Qué han podido saber ustedes de los vecinos? De la gente que conocía ese lugar Bueno, vecinos de la avenida Juárez Justo Y del barrio Los Gigantes Ya cansados de las inundaciones que había ahí Cuentan historias como si fueran Como si fuera moneda corriente De la cantidad de accidentes que hay Del peligro que hay ahí De la gente que pasa y te dice No toqué ese semáforo Porque está a la vista de todo Que ese semáforo tenía corriente Hay testigos que mi hermano lo ven Agarrado Del semáforo con una mano Y gesticulando el dolor que le da a la corriente En momentos de que le da Te da El tiempo de dar dos o tres pasos Para llegar a salvar a mi hermano Las personas estas que se acercaron Vieron como la corriente lo tiró Pero momentos antes de llegar al piso Ya estaba muerto mi hermano Lo asistieron En el establecimiento de Arco Ahí nomás Personas de seguridad De ese establecimiento Y un taxista lo aseguraron Que ya estaba muerto mi hermano Lo alzaron muerto Con otro hermano mío Y la novia de mi hermano Lo tocamos y mi hermano ya estaba frío Vos nos decís que hay testimonios De que veían ese semáforo en esas condiciones ¿Me estás hablando de uno o dos días antes O me estás hablando de semanas antes? No, semanas antes Hay un testimonio que hace 15 días o un mes Hubo un accidente de un auto creo que fue Que chocó con ese mismo semáforo No sé si se habrá arreglado o no Pero el tema del problema del semáforo viene de hace tiempo Claro, porque uno cuando ve esas imágenes No puede creer que en esas condiciones Esté un semáforo El pilar en que estaba Que está como descalzado Además este problema que decís vos Con respecto al tema del agua ¿Qué pasa ahí en Juan B. Justo? Que he escuchado hablar mucha gente Que dice que desde que se instaló Una empresa muy importante Que tiene tipo Corralón o algo así Todo ese lugar cuando llueve Caen dos gotas Se convierte en un río ¿Es así? Sí Es así ya que está en Circunvalación Esta avenida Juan B. Justo Antes que se instale esta empresa Ese barrio estaba dentro de todo nivelado Pero hicieron un canal Hicieron, instalaron la empresa Pero no se dieron cuenta Que desnivelaron el piso Inundando todo barrio Lo Gigante ¿Qué empresa estamos hablando? Empresa Easy Es Easy la que está ahí ¿No es ese Easy que está ahí en Juan B. Justo en Circunvalación? Sí, el mismo Señora, ahí veíamos Algunos testimonios de funcionarios municipales A mí me llamó la atención El funcionario de transporte ¿Cómo es el nombre? Luis Acosta Luis Acosta Tránsito De tránsito Él parecía justificar Que ellos hacían el mantenimiento Pero no eran los responsables del semáforo Cuando escucha esos testimonios ¿Qué siente? Yo en todo Lo poco que entiendo Me parece que es como que Usted planta un árbol en su domicilio En su vereda ¿No es cierto? Ahora me están diciendo La copa del árbol Es de Dios De la mano de Dios El tronco Es de la naturaleza Que lo sigue ayudando a crecer La raíz Es del vecino ¿Y la tierra De quién es? Es suya Entonces Esa es la misma explicación Que es como que me están dando Que la luz es de uno El palo es del otro El cable es del otro La tapa es del otro ¿Y qué llevo? La vida de mi hijo Entonces Pero si usted cruza ese semáforo No pasa la multa Seguro que sale ¿Y a quién se la paga usted? ¿A quién se la pagamos todos? Yo no porque no tengo auto Pero bienvenido sea todo el que puede O que va simplemente en un vehículo Para ir a trabajar ¿Quién la paga? ¿A quién se la pagamos? Entonces ¿De quién es esto? ¿No es de Elisa? ¿Es del de Arco? ¿O fui yo y lo planté Para matar a mi hijo? Se habla de ese semáforo Diciendo que Fue donado Ya que esos semáforos no estaban Y cuando se instaló esta empresa Lo donaron Lo donaron Dicen que de parte de la municipalidad Como que No lo aceptaron O todavía no estaba registrado Y la empresa ya está Hace bastantes años ahí No lo No lo aceptaron Pero a la misma vez Si le hacían el supuesto mantenimiento Entonces Cae de maduro De que ¿Por qué haces mantenimiento De algo que no es tuyo? Es así Hay testigos Y tenemos fotografías Y videos De que después Imagínate Yo intenté cruzar Para verlo Los mismos últimos minutos Con mi hermano En una motocicleta Y el río Porque se forma un río Me tiró con moto y todo Imagínate La moto la encontré a cuadras Pero Después de que se bajó toda esa agua Porque por obra de Dios Salió el sol Salió el sol Horas después Hay filmaciones Que todavía no había llegado La policía Ni ninguno Y se veía En el video Que el semáforo Estaba intermitente Y el fin de semana Fueron y pusieron La etapa nueva ¿No? Y el fin de semana Que no se conoció La muerte de Claro A partir de Nosotros velando A nuestro hermano Dándole un entierro Nos llega la noticia De que La etapa estaba puesta Hay vecinos Que vieron Personas ¿De la municipalidad? Vieron personas No te sabría decir Pero Arreglando Y poniendo Tratando de tapar Todo esto Pero no se dieron cuenta Capaz que no estudiaron Para trabajar de eso Que si Vos pones En un piso húmedo Un cemento fresco Con el sol de arriba Fuerte El cemento se va a partir Necesita su tiempo De secado Su preparación Y todo Después de Lunes, martes Dicho y hecho La etapa Se partió Con el cemento Estaba todo Y volvió Salir todo Los cables Y todo A la luz La última Pero tengo que hacérselas Entre estas últimas horas Hubo una polémica Con respecto a Lo que ustedes En el momento expresaron Acerca de unos contactos Con funcionarios municipales Vesellares O Cosal Viceintendente Y el ofrecimiento Acerca de una cuestión laboral Para que ustedes No sigan hablando Con la prensa Hoy fue Desmentido esto Por todos los funcionarios Municipales ¿Qué? Si es así Desde el primer momento Que nosotros dimos luz Esta noticia Esperando sábado Y domingo Lunes Habló mi tía Y Después de ahí Dijo él ¿Quién? Vicellares 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 dijo Que se había acercado El fin de semana A darle las condolencias A mi familia Y a darle el cepelio A mi familia Cuando es mentira Ah, no es cierto eso No es cierto No es cierto Y después ¿Por qué te tenés que hacer? ¿Por qué me tenés que ofrecer algo a mí? Si vos No sos el culpable de eso ¿A quién se lo ofreció? A ¿A mi otro hijo? A mi otro hermano A mi hermano Que le sigue Luciano Después de esto Yo Tuvimos la oportunidad De verlos cara a cara Con el Funcionario este Y Nos dijo Yo le pregunté cara a cara Que me contestara De hombre a hombre Que por qué había mentido De esa forma Y él dijo No, no Yo no quise decir eso Perdón Y después de eso Hago una pregunta Porque A mi no me parece mal Que el municipio Les ofrezca Un trabajo Lo que me parece mal Es si es cierto Que a condición De ese ofrecimiento Había un pedido de silencio Si Con comunicación De mi hermano Mayor El vice intendente Nos llamó Diciendo que por favor Pararan la prensa Que iban a buscar una solución Pero por favor Que paráramos la prensa No quería más Televisión No quería más nada Pero por favor Paremos la prensa Día después Hicimos marchas Sobre mi hermano Porque todavía El día miércoles Recién se arregló El semáforo Totalmente arreglado Y ahora Como si fuera poco Le han puesto custodia Al semáforo Yo hoy Lo hago público esto Y fui a llevarle Con mi hermana Unas flores En el lugar Donde murió mi hermano Y el policía No me dejó Tuve que Por así decirlo Pararme Le al policía Y decirle Loco Acá murió mi hermano Dejame poner una flor Y debe ser Que se sintió Tocado El policía Y me dejó Poner una flor Después De esas Después de esas Marchas Que estuvimos Bueno Viseyares hizo Presente En mi casa Cuando nosotros Le estábamos cantando El cumpleaños A mi sobrina Humildemente Le habíamos comprado Una tortita Con la vela De seis años Porque algún día Algún año Tenemos que cantarle El cumpleaños Lo cumplió No está el padre Pero se lo tenemos Que cantar Y justo Llegó él Con Juan Balestegui Y bueno Hicieron Llegar sus condolencias Y todo eso No se animó A mirarle a mi sobrina A los ojos Cuando cada pregunta Que le hacíamos Agachaba la cabeza Así se De vergüenza O dolor Pero agachaba la cabeza Se fue Él Diez minutos Cinco Diez minutos Después recibió Un llamado A mi hermano Diciendo Que por favor Ya Basta con la prensa De este señor Viseyares Basta de prensa Y que Si nosotros Quedríamos El día jueves Mismo Entraba Mi cuñada La mujer La mujer De mi hermano Fallecida Entraba a trabajar A la municipalidad Con un cargo Con un sueldo De 15 mil O 20 mil pesos Remarcaban Pero tu cuñada Hay 100 gramos Hay 100 gramos De lágrimas Nada Nada para lo que hay En el otro platillo 100 gramos 10 kilos Pero hay poder ¿Qué vale más? Que me mire Y que me diga alguien Si mis ojos Si esta tristeza que tengo Yo puedo llegar A decir algo Que no me corresponde Simplemente eso Muchas gracias Muy agradecido A los medios Desde ya la radio Que después De que Nosotros salimos De toda la luz Hicieron presente Al lugar A mi casa Dentro de todo Compartieron Esta noticia Y todos Los medios Y radio Y diario Se enfocaron En esa sonrisa Que tiene mi sobrina Ahí Que hay un responsable Que esa Se encargó De borrar La sonrisa De mi sobrina Les agradecemos mucho A ambos Que hayan venido Muchas gracias Nos vamos A la pausa La sonrisa La sonrisa